¿Qué es la importación de normas jurídicas a lo largo de los tiempos? Uno de los temas más fascinantes del desarrollo de los sistemas jurídicos es la importación de normas jurídicas a lo largo de los tiempos. Si examinamos la historia, particularmente la historia legislativa de América Latina, vamos a encontrar que, al menos desde que somos repúblicas independientes, el proceso legislativo no fue precisamente un proceso de creación o de redacción de normas, sino más bien un proceso de adopción de legislación extranjera. La idea implícita en la importación de leyes es que uno puede adelantar el progreso de los países adoptando legislación de países más desarrollados que le permitan a las naciones ir ganando etapas en ese proceso hacia la prosperidad y a la bonanza económica y social. Eso fue una convicción, un lugar común en América Latina, en particular. Yo quisiera esta tarde compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este proceso y tratar de contestar a la pregunta si es posible importar legislaciones. Yo creo que en el inicio de este proceso de adopción de legislaciones extranjeras hay una idea básica. La idea de que uno puede obligar a otra persona a ser libre y que la libertad no es una conquista personal, sino que uno puede finalmente hacer que otros pueblos o personas sean libres por la fuerza. Entonces, ¿es posible exportar la libertad? ¿Es posible obligar a las personas a ser libres? Antes de la ilustración esta sola idea hubiera sido imposible, pero a raíz de las obras y el pensamiento de Rousseau, donde yo encuentro el origen de esta idea prácticamente se ha vuelto un lugar común pensar que uno puede obligar a los demás a ser libres y que es posible exportar la libertad. Piensen por un minuto, sin irnos muy lejos, en las guerras americanas, las guerras que los norteamericanos llevan a cabo en el mundo. ¿Yugoslavia? ¿Los bombardeos en Yugoslavia en el tiempo de Clinton? ¿Por qué se bombardeó Yugoslavia? Para obligar a los yugoslavos a ser libres. ¿Por qué se invadió Afganistán? Para obligar a los afganos a ser libres. ¿Por qué se invadió Irak dos veces? Para obligar a los iraquíes a ser libres. Claro, en la primera ni siquiera derrocaron al tirano. Las paradojas de la guerra. ¿Cuándo empieza esta noción de que uno puede exportar la libertad? Después de Rousseau con la Revolución Francesa. Y curiosamente, no fueron los jacobinos que uno podría pensar son los radicales y eran los más extremistas, probablemente ellos no. Los que inician esta política que se ha mantenido hasta hoy, casi ya más de 200 años, la idea de exportar la libertad, son los girondinos. Son los girondinos los que lanzan a los ejércitos revolucionarios franceses por toda Europa para obligar a los pueblos de Europa a ser libres. Lanzan a los ejércitos a luchar en Alemania, en Austria, en el norte de Europa, en el norte de Italia, con la bandera de la libertad, con la bandera de la Revolución, en la primera, podría decirse, expedición militar que tenía como propósito deliberado llevar la libertad por la fuerza a otras naciones. En el espíritu roussonean, interpretado tal como se concebía en esa época. Tremenda locura tratar de imponer la libertad por la fuerza, pero ha sido la característica más notable de muchos gobiernos supuestamente democráticos de la Revolución en adelante. Luciano Canfora, el famoso historiador italiano, llama la atención sobre una paradoja muy curiosa, que cuando se discute en la Asamblea Legislativa acerca de declarar la guerra en medio de la Revolución y los girondinos plantean la necesidad de invadir Europa para terminar con el nuevo régimen, el que se opone, ¿saben quién fue? Robespierre. Robespierre, en un discurso memorable en la Asamblea Legislativa, se pone de pie y se opone a invadir los países europeos. La razón por la que se opone es brillante, como todos los discursos de Robespierre, se conserva una versión escrita. Dice Robespierre que no podemos declarar la guerra para llevar la libertad a otros países porque la única manera de triunfar contra el antiguo régimen es contar con el apoyo de la nobleza y del clero. Y si la Francia revolucionaria, argumenta Robespierre, se dedica a invadir a los países vecinos, lo único que va a conseguir es que todo el mundo se agrupe contra ellos. Y en lugar de ver triunfar la libertad, verla derrotada. Robespierre se opuso. Perdió. Y los girondinos, en medio del furor revolucionario, decidieron emprender, como les digo, una guerra en nombre de la libertad, en nombre de la igualdad, en nombre de la fraternidad, para derrumbar por la fuerza al antiguo régimen. Lo curioso es que cuando Robespierre tomó el poder con la convención no retira a los ejércitos revolucionarios de Europa, los deja peleando. Y posteriormente Napoleón no solo no los retira, los encabeza y entra en Europa como el libertador de Europa. Napoleón es recibido en Italia, en Alemania, como el libertador de Europa. Los liberales alemanes, y ese fue su pecado original, se pusieron de parte del invasor francés, porque pensaban que de esa manera iban a terminar con los gobiernos reales y con la división nacional de Alemania. ¿Por qué traigo a colación esta idea? Porque en el fondo, al importar legislación, al adoptar leyes extranjeras, los distintos países que tienen esta política son tributarios de la idea de que es posible importando ley, exportar libertad. De que uno puede traer a su país la prosperidad con la adopción de una norma legal. Que uno puede obligar a las sociedades a ser libres, a prosperar, a mejorar, simplemente trayendo la ley extranjera. Y este es, creo yo, el pecado original de la legislación latinoamericana desde la independencia. Un famoso socialista peruano, José Carlos Mariategui, dijo una vez, ni calco ni copia, creación heroica. Esto fue calco y copia, no fue creación heroica. Como veremos en los próximos minutos, los códigos civiles latinoamericanos fueron todos copias, unos de los otros. Inclusive aquí en Guatemala, ya verán la relación que nos ha unido por mucho tiempo con los peruanos, que probablemente no conocen. ¿Cuál es el código civil más antiguo de América? El código de Luisiana. El código napoleónico es 1804, el código de Luisiana 1808. El código de Luisiana es más francés que el napoleónico. ¿Saben por qué? Porque los codificadores de Luisiana, ya en esa época Luisiana había sido vendida por Napoleón a Estados Unidos. No era más francés, pero cultural y socialmente lo era. El código de Luisiana no solamente copia el código de Napoleón, sino que es más fiel al proyecto de Portalis que al código de Napoleón. El redactor del código napoleónico, el presidente de la comisión, se llamó Portalis y hizo un proyecto muy famoso, el proyecto de Portalis. Ese proyecto se lo cambiaron a Portalis. Entonces, el código de Napoleón se diferencia del proyecto original de los juristas que lo propusieron. Bueno, el código de Luisiana es copia literal del proyecto de Portalis. Es decir, no es solo napoleónico, es más napoleónico que el código de Napoleón. El segundo código de América Latina es el de Haití. Como ustedes saben, fue la primera república independiente de Latinoamérica. Se proclamó emperadora, y un caballero. Bueno, el código de Haití es el código de Napoleón, línea por línea, coma por coma, artículo por artículo. El siguiente código de América Latina es el código de Santa Cruz. Este código es muy interesante. Santa Cruz era un mariscal boliviano nacido en Perú, pero en esa época no había mayor diferencia. Digamos, era el Bajo Perú y el Alto Perú. Bolivia se llamaba el Alto Perú, hasta las reformas borbónicas habían sido parte del mismo país. Durante las reformas borbónicas se separa Bolivia y se le pasa al Virreinato el Río de la Plata, lo que es después Argentina. Pero culturalmente siempre hemos sido muy cercanos. Durante un periodo de tiempo breve, Perú y Bolivia se reúnen en un solo país, y eso se denomina la Confederación Perú-Boliviana, que estuvo compuesto en realidad por tres países. El Estado Norperuano, el Estado Norperuano con capital Trujillo, el Estado Surperuano con capital Cusco y Bolivia. Santa Cruz fue primero presidente de Perú, después presidente de Bolivia y después presidente de Perú y Bolivia, en la Confederación Perú-Boliviana. Hasta 1839, en que un ejército internacional al mando de militares chilenos y peruanos lo derrocó y él huyó y murió en París. Santa Cruz en 1830 promulga el primer código de Sudamérica, que curiosamente no es un código napoleónico. Tiene influencia y un articulado napoleónico, pero Santa Cruz conserva derecho castellano, sobre todo en materia hereditaria y derecho canónico en materia de familia. Lo interesante de este código, que tiene sus influencias napoleónicas, pero trata de mantener una distancia es quién fue su autor, un jurista boliviano llamado Casimiro Olañeta. ¿Quién era Casimiro Olañeta? Casimiro Olañeta era un discípulo de Jeremías Bentham. ¿Se acuerdan al señor de la calavera? El viejo Bentham, el padre del utilitarismo, el fundador del positivismo jurídico. Bueno, este joven, un señor, caballero, Casimiro Olañeta, había estudiado con Bentham y era un gran admirador de Bentham. Cuando tuvo listo su proyecto de código civil, se lo envía a Bentham con una carta de Santa Cruz y hasta que Bentham no le pone el sello de validez, Santa Cruz no promulga el código. es decir, fue un código auditado, aprobado por Jeremías Bentham en persona. Cuando Bentham lo apruebe le manda una carta, imagínense lo que demoraba una carta desde Londres hasta La Paz, en ese caso Sucre, que era la capital de Bolivia en esa época, la vieja Chukisaca, en el siglo XIX, años 30, 1830, demoró pues un par de años en llegar la carta, recién se promulga el famoso código de Santa Cruz. ¿Saben qué pasó con el código de Santa Cruz? En 1841, el presidente Braulio Castillo de Costa Rica lo adopta como el código civil de Costa Rica, línea por línea y coma por coma. Entonces resulta que el código civil de Bolivia fue código civil de Bolivia, del Perú, de los dos estados peruanos, el norperuano y el surperuano y de Costa Rica. Técnicamente, lo que Castillo hizo en Costa Rica fue adoptar el código civil del estado norperuano, que era el código de Santa Cruz con una pequeña diferencia. El asunto siguió con el correr del tiempo y se promulga el código civil peruano en 1852. En realidad, la historia del código civil peruano es muy complicada porque hay una serie de vaivenes desde 1845 en adelante, el código de Costa Rica de 1841 y la confederación termina en 1839. Con el código civil peruano empezado a redactar el 45 y terminado el 52 ocurre una cosa muy rara, que lo empieza a redactar un presidente liberal, Ramón Castillo, pero lo promulga un presidente conservador, José Rufino Mechenique. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ya les va a interesar a ustedes esa razón en un ratito, como un guatemalteco. El código civil peruano fue un código que se aparta prácticamente de una manera sustantiva del código napoleónico. Fue uno de los primeros códigos latinoamericanos que prácticamente tuvo poca relación con el código napoleónico. Alejandro Guzmán Brito, el gran historiador del derecho chileno dice, por eso llama la atención, dice que el código peruano es muy raro, es un código muy conservador y tradicionalista, lo cual es particularmente llamativo por el hecho de que lo empieza a redactar en el gobierno de un liberal pero lo promulga un conservador. Hay, por ejemplo, un capítulo sobre la esclavitud que en los códigos napoleónicos no existe. Hay todo un capítulo sobre los censos, ¿se acuerdan que hablamos de los censos ayer? Hay todo un capítulo donde se regula la separación del dominio inminente con el dominio útil, cosa que los códigos napoleónicos abrogan porque es precisamente la esencia de la expropiación de la amortización de los bienes contra los que se levanta en la revolución francesa. El código peruano lo mantiene. El código peruano es importante para ustedes como guatemaltecos por una razón. En 1877 Justo Rofino Echenique lo promulga como el código civil de Guatemala. Literalmente línea por línea y coma por coma. Guatemala, su primer código civil en 1877 es el código civil peruano de 1852. De manera paralela con el código peruano de 1852 hay otro código muy importante en América del Sur que es el código chileno. El código chileno lo redacta un venezolano. En esas épocas iniciales de las repúblicas latinoamericanas las nacionalidades eran muy relativas. En muchas constituciones de Sudamérica el artículo primero decía que era nacional del país todo español americano. Entonces en realidad uno nacía en cualquier país de América Latina y era nacional de cualquier país de América Latina. Andrés Bello como ustedes saben fue profesor de Simón Bolívar y fue un polígrafo jurista intelectual político educador muy destacado. Él luego del proceso de independencia se instaló en Chile donde fundó la Universidad de Chile que existe hasta hoy y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile pero su obra más importante fue redactar el Código Civil de Chile. Entonces una obra un poco interesante porque era un venezolano que escribe el Código Civil de Chile pero ¿de quién era alumno Andrés Bello? De Jeremías Bentham otro alumno de Jeremy Bentham redactando un Código Civil en Sudamérica pero este era un alumno cercanísimo a Jeremías Bentham de hecho había trabajado ocho años con él en Londres y según los biógrafos de Bentham más de una obra de Bentham la escribió Bello y la firmó Bentham. De manera que Bentham no era un jurista común y corriente era un discípulo predilecto un tipo muy cercano a las posiciones positivistas de su maestro. De hecho es Bentham es Bello el que trae a América Latina una idea que es el eje central del programa de investigación de la Escuela Utilitarista del Derecho el llamado principio una ley se deroga solo mediante otra ley la idea de que la única fuente del derecho es la ley y la costumbre solo es una fuente del derecho en la medida en que la ley la reconoce como tal. Esa es una importación que hace Bello de las ideas ni siquiera el derecho inglés no dice eso ciertamente dice lo contrario ¿no? Esa es una idea de Bentham que Bello convierte en legislación con el código de Bello. El código de Bello fue como el código peruano se demoró más de una década casi una década se promulga recién en 1869 y tuvo cambios y peleas por avatares políticos en Chile ¿qué ocurrió con el código Bello? Pasó una cosa como con el código peruano el código peruano en 1852 es adoptado por barrios como el código civil de Guatemala y el código Bello es adoptado como el código civil de Salvador de Honduras y de Costa Rica es el segundo código civil de Costa Rica y de Nicaragua además de regir después en Colombia Venezuela y Ecuador es decir ha sido el código civil más poderoso más influyente de la historia legislativa de América Latina Andrés Bello ha tenido una influencia gigante en América Latina sumamente importante el código Bello era un código positivista donde la ley era la única fuente del derecho y restringía completamente la importancia de la costumbre de cualquier otra fuente Bello leala las ideas de Bentham además suprime reduce la influencia de los códigos napoleónicos y convierte todas las ideas utilitaristas en reglas jurídicas que de esa manera convierten al código Bello en una de las piezas jurídicas más originales que se hayan escrito en la historia del derecho y fue código en la mitad de los países de América Latina o en casi la mitad de los países de América Latina los argentinos llegaron tarde a la fiesta y el famoso código civil argentino también como en el caso de Bello obra de un solo hombre el código peruano fue obra de una comisión el código de Bello fue obra de un hombre Bello en su biblioteca lo escribió de la primera a la última línea el código argentino fue igual un hombre muy famoso un gran jurista uno de los grandes juristas de todos los tiempos un gran civilista escribió el código el código argentino de la primera a la última línea se llamó Dalmacio Vélez Sárfil probablemente muchos de ustedes lo asocian con el equipo de fútbol el Vélez Sárfil y están asociados pero al revés de lo que ustedes piensan el equipo de fútbol se llama así porque es el equipo del barrio donde vivía don Dalmacio Vélez Sárfil es el equipo de fútbol Vélez Sárfil que ha sido campeón de América varias veces que ha ganado la copa libertadores la copa intercontinental en realidad se llama así en honor al viejo jurista el código de Vélez Sárfil es un código muy original hay alguna presencia en Napoleónica no ha sido posible eliminar completamente la presencia en Napoleónica en los códigos de América Latina ha sido siempre una presencia importante pero don Dalmacio le introduce como es un código tardío es un código también de la década del 60 1867 me parece 68 es un código donde don Dalmacio ya introduce ideas y legislación diferente el gran problema con el código de Dalmacio Vélez Sárfil es que fue un código en el cual lo que Vélez Sárfil trató siguiendo las ideas de Pusta fue de convertir al derecho argentino en un derecho de juristas su tesis era que el derecho era universal inclusive hay una polémica muy famosa que sostienen Vélez Sárfil redactor del código civil argentino con Juan Bautista Alberdi el gran liberal argentino redactor de la constitución argentina de 1853 Alberdi que era un liberal y un naturalista consideraba que el derecho tendría que ser la simple codificación de la costumbre muy influido por las ideas sabinistas recordemos que a Sabiní no le gustaban los códigos de hecho en Alemania mientras él estuvo vivo no hubo código cuando cuando Vélez publica su proyecto Alberdi se preocupa enormemente porque ve que es un código donde no se recoge la experiencia del pueblo argentino sino que lo que Vélez Arfil ha hecho es en base a la dogmática civil internacional traer reglas de los códigos prusiano italiano los códigos de la época código de Napoleón e importarlos introducirlos en la legislación argentina y Alberdi le escribe una famosa carta a Vélez Arfil llamándole la atención diciéndole eso no es usted cuando hace un código no tiene que traer leyes de otra parte codificar significa recoger la experiencia la costumbre las reglas que ha hecho un pueblo formalizarlas sistematizarlas ordenarlas depurarlas y tener una ley ordenada de que recoja la experiencia popular el folk el espíritu del pueblo bueno Vélez Arfil le contesta en muy malas maneras despreciativamente y le dice que está equivocado que el derecho es universal y que así como se cura el dolor de cabeza igual en Berlín que en Buenos Aires el derecho es el mismo en Berlín que en Buenos Aires no ve ninguna razón por la cual él no pueda sencillamente adoptar las normas del derecho universal e imponerlas en el código argentino y eso fue lo que ocurrió finalmente el código Vélez el código argentino recoge ese probablemente el más europeísta de los códigos latinoamericanos el más positivista el más formalista y recoge simplemente la legislación extranjera que a Vélez Arfil le parece la más adecuada es curioso pero es el código que menos influencia tiene en América Latina el código brasileño llega mucho después ya en la república en 1912 me parece y no tiene ninguna influencia más allá de Brasil se puede entender además por ser un país que tuvo una experiencia imperial completamente distinta a lo que ocurrió en el resto de América Latina pero el caso del código argentino no obstante la influencia de los juristas argentinos y las universidades argentinas en la historia de la codificación comparada en Latinoamérica no tuvo influencia solo Uruguay que es más influenciada por Vélez como persona que por su código los uruguayos tenían mucho respeto por la opinión de Vélez y el proyecto de Vélez fue consultado por los juristas uruguayos y Paraguay que sí copió literalmente línea por línea y coma por coma el código civil argentino Paraguay adoptó el código civil argentino entonces si nosotros estudiamos la historia de la codificación latinoamericana lo que encontramos es la historia de la importación de leyes se ha importado leyes en América Latina desde el primer día casi que ha empezado el proceso de redacción de código civil ganada la independencia lo que hicieron los políticos los juristas de la época fue no un proceso creativo de buscar experiencias pasadas normas en la sociedad sino sencillamente importar leyes unos más otros menos unos muy originales otros menos originales bello tal vez el más original discípulo de ventan probablemente vélez el menos original el código peruano el más sintético en el sentido de que reúne experiencia muy diversa derecho canónico derecho español antiguo en el resto de los códigos fue eliminado y algo del código napoleónico y mucho sencillamente la importación del código napoleónico que va ocurriendo en el camino en este furor legislativo de la primera mitad del siglo XIX que no solamente los juristas latinoamericanos empiezan a participar en la redacción de leyes y sobre todo de códigos era la época de la codificación estaba de moda hacer un código civil napoleón lo acababa de hacer en 1804 no eras moderno si no tenías un código civil ocurrió que no solamente juristas nacionales de cada país quisieron hacer un código civil o que se adoptaron códigos civiles como les he contado Guatemala adoptó con barrios el código civil peruano en 1877 adoptaron el código civil de 1852 literalmente sino que juristas europeos muy famosos comenzaron a ofrecer sus servicios para hacer la legislación a las repúblicas latinoamericanas y particularmente el que se pasó fue como siempre el viejo de la calavera Jeremia Bentham él ofreció sus servicios por toda América de hecho propuso algunas cosas muy novedosas Bentham en su larga vida prácticamente ejerció era un hombre en realidad renacentista no obstante haber vivido durante la ilustración y su vida era muy compleja él era filósofo economista jurista político periodista y un gran educador Bentham elabora toda una teoría de la prisión que es muy famosa hasta hoy porque Bentham asocia la prisión con una escuela y dice que la prisión no debe estar hecha para castigar sino para readaptar al delincuente y que a través de un proceso educativo que él denomina el tratamiento es posible educar a un delincuente para convertirlo en una persona de bien las cárceles deberían ser escuelas para recuperar a estas personas que habían incurrido en el delito la teoría penal criminal de Bentham se hace muy famosa en esa época además era vista como algo muy moderno no castigar al delincuente no amputarlo no matarlo no cortarle la cabeza no adorcarlo reeducarlo hasta el punto que hasta hoy día esa idea de la prisión como reeducación es una idea que existe en la política penitenciaria de muchos países Bentham como parte de su filosofía de su de su idea de justicia criminal empieza a diseñar prisiones con planos incluidos era un personaje como les digo sumamente singular el modelo de prisión que él usa es el siguiente en el centro no podemos hacer el dibujo lamentablemente pero en el centro hay una torre de control y la prisión es un círculo es un edificio circular en torno al centro a ese tipo de prisión que se usa hasta hoy él lo bautiza con el nombre del pan óptico el pan óptico el que todo lo ve pan óptico porque desde una torre central vigilas toda la prisión bueno hubo un furor en el mundo por las ideas penitenciarias de Bentham y Bentham las ofreció por ejemplo celebra un contrato con Venezuela en el gobierno de Páez para hacer toda una reforma legislativa que se conserva en las obras completas de Bentham en 27 tomos hay un tomo dedicado completamente a la legislación criminal que él redactó personalmente para Venezuela entiendo que nunca se puso en vigor pero ahí está el proyecto y luego tuvo un contrato con el gobierno peruano precisamente el gobierno de Marical Castilla que empezó la redacción del código que después adopta Venezuela para la construcción de la cárcel de Lima cárcel que la demolieron cuando yo era chiquito allá por el año 67 que tenía 6 años era un fuerte de ladrillitos rojos muy británico llamado el panóptico es decir con planos de Jeremías Bentham se construyó en el Perú una prisión diseñada por el famoso padre fundador del utilitarismo entonces podemos ir tratando de establecer algunas ideas la primera es que las influencias en la codificación latinoamericana en el siglo XIX fueron diversas muchas veces se nos ha vendido la idea de que bueno que América Latina adoptó el código napoleónico y ya está eso no es verdad adoptamos los códigos de muchos sitios y en algunos casos redactamos algunos códigos con elementos importados muy originales sobre todo en el caso de Bello que fue un positivista un seguidor de Bentham es decir llevó a cabo en Chile y en buena parte de América Latina después el programa de investigación utilitarista básicamente positivista que Bentham no pudo llevar nunca en Inglaterra ¿cuál es la paradoja? ¿qué es lo llamativo de esto? que Bentham tuvo más influencia en Sudamérica que en Inglaterra porque en Inglaterra nadie le hizo caso y en Europa mucho menos Inglaterra siguió siendo como lo hasta hoy nadie se volvió positivista por las cosas que predicaba el profesor Bentham tuvo sus seguidores tuvo su influencia más en política económica que en derecho pero la gran influencia jurídica de Bentham que se consideraba sobre por encima de todo un jurista fue en América Latina ¿cómo nos ha ido con el derecho importado a los latinoamericanos? bueno no nos ha ido muy bien el furor legislativo o el furor de la importación de leyes no solamente ocurrió en América Latina también ocurrió en África en un determinado momento ¿no? a raíz del fenómeno de la colonización y luego de la descolonización se produjo un furor igual latinoamericano en el siglo XIX que fue la adopción del derecho extranjero el caso más emblemático es el de Etiopía que ocurre en los años 20 en Etiopía había un imperio probablemente ustedes saben que Etiopía es un país cristiano muy antiguo Etiopía rodeado por países musulmanes en el Mar Rojo es un antiguo país cristiano los cristianos se dividen en trinitarios y monofisitas una división muy antigua ¿no? los cristianos trinitarios son como los católicos o los ortodoxos y los protestantes muchos de ellos que creen en la Trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ¿no? los monofisitas no no creen en la Trinidad dicen que solo Dios es Dios que Jesús es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo es un buen caballero que está por ahí pero que no es Dios ¿no? los monofisitas además acusan a los trinitarios de politeístas los monofisitas que son bastante conservadores esta cosa de la Trinidad en realidad es un abandono del monoteísmo tradicional la principal iglesia monofisita es llamada la iglesia copta y existe en Egipto en Etiopía en esa época Etiopía se llamaba Abisimia y hay algunas otras iglesias monofisitas en el mundo pero esencialmente están ubicadas en esa zona de África entonces Etiopía era un reino independiente un imperio independiente cristiano monofisita ellos se consideran además descendientes directos del rey Salomón o la reina de Saba por eso uno de los títulos del emperador de Etiopía era el león de Judea en los años 10 empiezan los italianos a interesarse en Etiopía llegan tarde a África no tienen imperio colonial tienen una pequeña colonia costera en una zona llamada Eritrea y tratan de invadir Etiopía lo intentan varias veces los italianos son encantadores pero digamos los buenos militares eran los romanos no los italianos ¿no? y queda poco de espíritu militar en el pueblo italiano de manera que no pueden con los etíopes hasta que llega Mussolini entre la primera y la segunda guerra mundial invaden regla Etiopía con tan mala suerte que encuentran una resistencia feroz de los patriotas etíopes dirigidos por un famoso emperador llamado Haile Selassie murió muy viejo preso después de un golpe comunista en la época de los 70's ¿por qué es importante Haile Selassie para la historia del derecho? porque Haile Selassie en su época resistiendo la invasión italiana en los años 20 fue un poco la figura que es hoy día el Che Guevara era el jefe de un pequeño país pobre milenario que estaba siendo invadido por una potencia extranjera fascista que lo quería se lo quería engullir habían sido independientes siempre y un buen día la Italia fascista decidió quitarles el país y a poder invadir un país y quedarse con la lucha de los patriotas etíopes fue famosísima en su época ustedes buscan la literatura de la época y van a encontrar que la revolución se llevaba a cabo en Etiopía y que todos los pueblos del mundo expresaban su solidaridad a los etíopes de hecho los etíopes utilizaron guerreros juramentados ¿no? que provistos de una buena cantidad de droga aparentemente allá hay unas drogas de gran calidad como después hicieron los kamikazes que no necesitaban droga se lanzaban contra los tanques italianos llenos de explosivos y los hacían volar esos guerreros que se volvieron muy temibles para los italianos se llamaban los rastafaris a los que ustedes conocen porque en Jamaica donde hay una enorme colonia etíope que se forma precisamente después de la invasión italiana con los etíopes que huyen de la dictadura de los italianos se refugian en Jamaica por eso no se cortan el pelo porque son guerreros juramentados que han jurado no cortarse el pelo hasta que Haile Selassie regrese a ser emperador de Etiopía los rastafaris que siguen digamos ya no practican la violencia sino cantan ¿no? y son en realidad guerreros juramentados por eso es que no se cortan el pelo ni se lo lavan tienen ahí porque han hecho un voto expreso de lealtad a la casa imperial etíope son los kamikazes de los etíopes bueno aquí viene esta historia para la historia del derecho viene a cuento por lo siguiente durante la época de resistencia al invasor Haile Selassie que después en la guerra mundial recupera el trono los ingleses invaden Etiopía y lo reponen en el trono imperial trata de modernizar su país y contrata a uno de los grandes juristas de la época allá de Bentham se había muerto hacía muchísimo tiempo pero había otro un famoso profesor de la Sorbona que se pasó la vida haciendo leyes para terceros países que curiosamente era suizo pero toda su vida había enseñado en la Sorbona llamado René David y René David redacta el código civil de Etiopía cual Julio Verne del derecho sin salir de su atelier en París del primer al último artículo yo estudié el derecho en los años 80 en la facultad y tuve profesores profesores de derecho muy famosos en Perú me acuerdo que mi profesor de derecho contractual que era un jurista muy famoso don Manuel de la Puente decía que el código civil de Etiopía era perfecto era el código más perfecto del mundo con la sola característica de que nunca lo había obedecido nadie entonces yo no me atrevería a sostener que un código civil es el mejor código civil por más que parezca sistemática o dogmáticamente impecable si nadie lo obedeció jamás porque ese no es un código no es una ley esa es una pieza de literatura inclusive de mala literatura porque nadie la obedece es decir nadie la lee yo creo que los etíopes milenarios nunca se enteraron aunque tuvieron el mejor código civil del mundo sencillamente era un código hecho en otra realidad y totalmente separado de la experiencia del pueblo etíope hay muchos ejemplos más no los quiero cansar ni hacer extremadamente larga una exposición de hechos en los cuales podemos encontrar cientos de ejemplos estoy seguro que si le echamos una revisión a la legislación más reciente de América Latina vamos a encontrar montones de casos pero unos pocos por ejemplo ya para hablar particularmente del Perú en el Perú prácticamente todas las leyes son importadas el código penal de 1924 en Perú es el código penal suizo de 1900 literalmente coma por coma y línea por línea el código de comercio del Perú es el código de comercio español de 1898 literalmente además con una curiosidad en ese caso porque en esa época alguien que trajo una copia de ese código desde España como la trajo en barco no había ninguna otra forma de traerlo se trajo una copia llena de ratas llena de errores de imprenta y se reprodujo hasta los errores de imprenta pero el código peruano no salvó las ratas de la edición del código español de tal manera que se reprodujo el código español con ratas cual ya es el delirio ¿no es cierto? de esta idea de que uno puede importar ley sin tener ninguna importancia ya la legislación más moderna es por el estilo la ley por ejemplo de las opas en el mercado de valores peruanos en las ofertas públicas de adquisición es la ley de las ofertas públicas de adquisición española la ley del tribunal constitucional peruano es la ley del tribunal constitucional español la ley del defensor del pueblo peruano es la ley del defensor del pueblo español literalmente línea por línea como por todo igualito y me parece que muchos otros países de américa latina es por el estilo y si no copian directamente copian indirectamente copian al que ya copió esto se agudiza en los tiempos recientes algo comenté ayer al hablar de la ley de la libre competencia hay un proyecto que aquí en guatemala se discute de ley de la libre competencia con la suscripción de los tratados de libre comercio en américa latina que empieza con el famoso tlc de norteamérica en los años 90 empieza nuevamente esta obsesión revolucionaria girondina ventamiana de importar leyes y en este caso es muy curiosa como condición para los países de américa latina que quieren acceder a los mercados de los países desarrollados como condición de los tratados de libre comercio los países desarrollados los americanos los norteamericanos los europeos empiezan a decirle a los países de américa latina usted quiere entrar a nuestro mercado perfecto entre otras cosas usted tiene que tener una legislación igual a la mía tiene que estandarizar sus leyes comienzan a forzar a los países de américa latina a tener leyes de defensa de la libre competencia códigos del consumidor control de fusiones legislación antitrust etc eso le pasó a méxico con el tlc con norteamérica le pasó a chile después fue el segundo país le pasó a perú le pasó a perú no solo con los americanos en el caso de la negociación del tlc con los americanos en el caso peruano tuvimos hasta que derogar artículos de código penal porque los americanos lo exigieron que más importación de leyes y los extranjeros te la cambian directamente porque no les gusta sino también después con los europeos los europeos es curioso los europeos han tenido exigencias legislativas aún más drásticas que el norteamericano obligando como condición a tener tratados de libre comercio a hacer adopciones de legislación extranjera no sigo porque quiero hacer una reflexión antes de que se me termine el tiempo 10 minutos quiero dar un paso hacia adelante esos son los hechos hay un montón más estoy seguro que si revisamos en la historia legislativa de centroamérica encontraremos no solo los ejemplos que ya les puse sino 100 más ¿cuál es el tema en discusión acá? ¿es posible importar legislación? bueno sí como dices tú ahí está la historia de América Latina ¿no? simplemente la adoptas y la pones hagamos la pregunta de otra manera ¿la legislación importada tiene la misma vigencia en los países que la importan que en los países que la originan? ¿por importar legislación vas a conseguir que la gente se comporte igual por ejemplo en Perú que en Francia o que en Guatemala en Alemania o que en Bolivia en Italia? la tesis que yo quiero compartir con ustedes es que no que eso es absolutamente imposible que importar legislación es como importar literatura que no sirve para absolutamente nada sino para crear distorsiones la importación de la legislación la razón es la siguiente es una razón esencialmente económica el derecho es costoso la ley cuesta como todo en la vida cumplir con la ley supone una oportunidad que sacrificas supone tiempo supone información supone conocimiento cumplir con la ley no es gratis el tiempo el tiempo que dedicas a cumplir con la ley es el tiempo que no dedicas a cumplir con tus propias actividades el conocimiento que tienes que conseguir para cumplir con la ley es el conocimiento que no adquieres para cumplir con tus propias actividades la información la información la información que requieres para cumplir con la ley es la información que no requieres para cumplir con tus propias actividades la ley es costosa cuánto cuesta la ley digámoslo simplemente con una fórmula la cantidad de tiempo de información necesarias para cumplir con ella la ley es costosa hay un costo de la legalidad la ley no es gratuita la ley es costosa ya ese solo hecho debería llamarnos la atención porque si la ley es costosa y no gratuita eso significa que como los costos y beneficios son subjetivos puede ocurrir que para algunas personas cumplir con la ley no sea igual que para otras de hecho siendo la ley costosa y los costos subjetivos la ley no le cuesta igual a todo el mundo estamos de acuerdo pongamos un ejemplo más elemental esta clase ha tenido un costo probablemente no se los han cobrado directamente con moneda pero ha tenido un costo porque ustedes han dejado de hacer algo para venir aquí ¿no? ese es el costo de esta clase o de este ciclo de conferencias ¿no? esta gaseosa si yo la quiero comprar una botella de agua tiene un costo que es la oportunidad que sacrifiqué no el precio que es lo que pague sino el costo de la gaseosa es la Coca-Cola en lugar del agua la Coca-Cola que no compré o que se yo la Rosa de Jamaica ¿no? todo es costoso bueno la ley también es costosa ¿ya? a dos personas iguales hacer lo mismo no les cuesta lo mismo ¿por qué? porque cada uno de ustedes sacrifica una cosa diferente para adquirir algo es decir es decir esta botella de agua no le cuesta lo mismo a ninguno de ustedes porque cada uno de ustedes ha sacrificado una cosa diferente para poder adquirir lo mismo pasa con la ley la misma ley no es igual para todas las personas porque cada uno tiene un costo distinto para cumplir con ella como los costos y beneficios son subjetivos a dos personas iguales la ley no les cuesta lo mismo porque nadie sacrifica lo mismo para cumplir con la ley muy bien ya eso también es complicado la ley es costosa y el costo es asimétrico ¿no? nunca no hay dos personas a las que les cuesta igual no es un costo simétrico es un costo asimétrico bueno la cosa se pone peor porque el costo de cumplir la ley es inversamente proporcional al ingreso de la población es decir el costo es la oportunidad sacrificada ¿a quién le cuesta más cumplir con la ley? ¿al que tiene más o al que tiene menos? el que tiene menos sacrifica más para cumplir con la ley que el que tiene más por un simple ejercicio lógico pensemos en un minuto un ejemplo absolutamente elemental para que ustedes adviertan la complejidad del argumento supongamos que cumplir con la ley cuesta 10 y que hay una persona que gana 100 y otra persona que gana 1000 ¿a quién le cuesta más cumplir con la ley? ¿al que gana 10 o al que gana 100 o al que gana 1000? al que gana 100 ¿por qué 10 es un porcentaje mayor de 100 que de 1000? es decir la ley es costosa no le cuesta lo mismo a dos personas iguales y le cuesta más a los pobres que a los ricos el costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso de la población más sacrifica el pobre para cumplir con la ley que el rico a todos les cuesta pero más les cuesta al pobre porque sacrifica más ya que tiene menos con esto me quedo feliz si los convenzo de esto no vuelvo más a Guatemala esto me basta y espero que algún día sean presidentes de Guatemala o presidentas de Guatemala magistrados de la Corte Suprema profesores universitarios diputados si se acuerdan de esta vaina para el resto de su vida no saben el favor que le van a hacer a este país que quiero tanto ¿eso qué significa? significa muchas cosas en primer lugar que a través de la ley no puedes hacer lo que te da la gana porque la ley es costosa puedes hacer muchas cosas pero no lo que te da la gana porque cuando el costo de cumplir la ley excede al beneficio la ley no se obedece pero no lo obedecen primero los pobres que los ricos porque a ellos les cuesta más en segundo lugar no hay igualdad ante la ley la igualdad es fenomenológica no es económica no hay dos personas iguales ante la ley porque tienen costos asimétricos a los pobres les cuesta más que a los ricos la ley es más costosa para el que menos tiene eso no significa que la ley no los trate igual debiera tratarlos igual por eso digo que la igualdad es fenomenológica es una aspiración política pero no es una realidad económica la ley es costosa y tiene costos asimétricos y en tercer lugar si la ley le cuesta más a los pobres que a los ricos ustedes creen que es posible importar legislación de países donde el ingreso medio es 20 30 o 50 veces superior al ingreso medio guatemalteco no pues porque lo que pueden cumplir los ingleses o lo que pueden cumplir los italianos no lo pueden cumplir los latinoamericanos que tienen un ingreso menor nunca podrán importar leyes es decir las podrán aprobar las podrán publicar en el diario oficial pero nadie las va a cumplir simple y llanamente porque el costo de cumplir esas leyes importadas será imposible de ser asumido por una población con ingresos más bajos adoptar el código suizo no hizo a los peruanos suizos lo que hizo es que el código suizo no sea obedecido por nadie adoptar el código italiano no hizo a los argentinos los italianos pese a que había un montón de italianos adoptar las ideas de Bentham tampoco hizo a los chilenos ingleses por más que quisieran serlo adoptando legislaciones no transformas a los países porque el derecho es costoso la ley es costosa y ese costo es inverso al ingreso de la población entonces la importación de las leyes termina siendo una paradoja América Latina trató de modernizarse importando legislación y no lo logró hasta hoy es la gran tarea pendiente América Latina ha crecido en los últimos 20 años porque hubo reformas económicas pero reformas institucionales ni una la gran tarea pendiente de América Latina es la transformación de sus instituciones en otras palabras el cambio de sus sistemas jurídicos y nos hemos pasado la vida importando leyes como quien importa computadoras o automóviles por eso habría que estudiar si así como no hubo una digamos una política de sustitución de importaciones no hubo una política de sustitución de legislaciones porque América Latina se ha pasado 200 años toda su vida independiente importando leyes de Europa creyendo que de esa manera iba a cortar el camino y iba a dar el gran salto directamente a la prosperidad y al desarrollo y nunca lo consiguió y no lo consiguió por una sola razón porque es imposible uno no progresa adoptando las leyes de otro es casi un problema en literatura fantástica es confundir el derecho con la realidad si tú quieres cambiar ¿no es cierto? adopta la ley europea no cambiaste convertiste formalmente la ley europea en tu ley pero nadie la pudo cumplir nunca que es lo que ha pasado en América Latina nunca esas legislaciones han sido legislaciones de élites de grupos mercantilistas que han podido negociar con los estados latinoamericanos situaciones de privilegio agazapados detrás de relaciones de poder muchas veces en base a corrupción pero que no han servido nunca como un auténtico sistema jurídico para América Latina esto me ha llevado a sostener ya en alguna otra oportunidad que en América Latina no hay un estado de derecho por esa razón tenemos un estado de legalidad ¿no? hay leyes nominalmente vigentes pero no hay un estado de derecho ¿cuál es la diferencia entre un estado de derecho y un estado de legalidad? en el estado de derecho la ley es un límite al poder en el estado de legalidad la ley es un reflejo del poder y lo que tenemos en América Latina son leyes que reflejan el poder y que bajo el pretexto de la importación de legislación para estandarizar los sistemas jurídicos latinoamericanos con los sistemas jurídicos europeos o de los países desarrollados no han sido más que un estratagema para mantener las situaciones de inequidad de privilegio y de mercantilismo que han caracterizado lamentablemente a nuestra sociedad entonces y termino aquí porque me he excedido cinco minutos ¿se puede exportar la libertad? lamentablemente no importando leyes no exportamos la libertad importando leyes no transformamos a los pueblos la vieja aspiración girondina de obligar a todos como quería el viejo llamémoslo pero también Juan Jacobo Russo ha sido un fracaso uno no puede obligar a los pueblos del mundo a ser libres ni uno puede importar instituciones jurídicas de un país a otro no solo la experiencia latinoamericana está la experiencia de los países árabes la experiencia de África para ofrecer creo yo suficientes argumentos persuasivos para terminar con una práctica tan equivocada ojalá puedan ustedes a lo largo de su vida tener la oportunidad para ver que el derecho en América Latina se corrija pero estoy seguro que se va a tener que corregir en base a la experiencia de los pueblos de América Latina y no en base a la importación de legislación que no ha servido para garantizar ni la libertad ni el progreso muchas gracias quizá no logro concordar completamente con algunas de las instituciones que si han sido importadas de otras experiencias jurídicas y que han contado muy bien en nuestros países es decir tal es el caso de instituciones como la propiedad humana y muchos ¿tú crees real? ¿me estás hablando en serio? sí es decir nosotros teníamos me imagino no soy un experto en el tema pero antes de las codificaciones y muchos de nuestros regímenes jurídicos otras otros órganos normativos en naturaleza muy distintos que se extinguieron y cuyas instituciones ya no están presentes pues en nuestro social entonces ¿cómo es que estas muchas de las que sí se aplican sí han sido útiles en nuestros países? ¿cuál es el motivo de tu ejemplo? a ver primero con la idea general y luego con tu ejemplo con la idea general si hay algo que se ha adoptado y funcione es porque tiene un costo que es absorbible por la población ¿no es cierto? si es un costo absolutamente razonable que la gente lo puede pagar que el costo de oportunidad es relativamente bajo es previsible que se haga yo no excluiría todas las instituciones excluiría la mayor parte de las leyes sin duda y lo he dicho ya varias veces en el transcurso de la semana hay una sola evidencia que debería convencerte de esa realidad se llama economía informal en Guatemala tiene siete de cada diez personas que no cumplen la ley entonces ahí no más claro tú me dirás pero hay tres que sí sí hay tres que sí pero son porque su nivel de ingreso es mayor entonces por eso es que lo pueden cumplir respecto de la propiedad romana ahí sí creo que tenemos un problema ¿no? un problema conceptual la propiedad de los romanos no es la propiedad moderna la propiedad moderna tal como la conoces la propiedad como derecho subjetivo no tiene ninguna relación con la propiedad de los romanos en Roma la propiedad era una cualidad de la cosa no era un derecho de la persona tú no tenías derecho a nada era la cosa la que tenía derechos entre ellos hacerse la vida por alguien entre otros muchos más entonces yo no me atrevería a decir que en los códigos civiles de América Latina se importó nunca la propiedad romana en los códigos civiles de América Latina la propiedad que se trajo es la propiedad moderna que empieza señaladamente de grosio en adelante dicen que el fundador del concepto moderno de propiedad fue Guillermo de Ockham Villey le atribuye a Guillermo de Ockham y en general a los franciscanos haber sido los creadores de la propiedad en el sentido moderno como un derecho de la persona y no como una cualidad de la cosa es una historia sumamente interesante porque probablemente ustedes sepan por la novela de Humberto Eco El nombre de la rosa o por sus conocimientos de historia que los franciscanos no querían ser dueños de nada la regla de San Francisco implicaba el renunciamiento a toda propiedad eso nunca le gustó al Vaticano que quiso obligar a los franciscanos a ser dueños de las cosas particularmente de los objetos de culto de las iglesias los franciscanos pretendían renunciar hasta las iglesias y eso provocó un enfrentamiento muy complicado todo el movimiento de los fraticelli de los frailecitos como se les llamó en la época eso acabó en un pleito tremendo entre la orden y el Papa el Papa era Juan XXII hablamos el lunes de Juan XXI que era Pedro Hispano el que difunde el árbol porfiriano por el mundo Juan XXII fue un famoso canonista enemigo de Guillermo de Ockham tienen todo un debate Ockham escribe un libro terrible contra él que se llama el gobierno tiránico del Papa y hay toda una disputa entre ellos ¿en qué consistía la disputa? la disputa tenía que ver con el concepto de propiedad el Papa sostenía el concepto de propiedad romana que la propiedad era una cualidad de la cosa y que nadie tenía derecho a renunciar a ella porque tú no era un derecho tuyo tú estabas obligado a servir a las cosas por un mandato divino natural los franciscanos para poder cumplir con la regla de San Francisco querían renunciar a la propiedad entonces es una paradoja porque de puro comunista los franciscanos crearon la propiedad moderna Guillermo de Ockham para poder renunciar a la propiedad tuvo que construir el argumento de que la propiedad era un derecho de la persona y no una cualidad de la cosa entonces la propiedad moderna la crea Guillermo de Ockham en una famosa argumentación en defensa de la orden franciscana contra el Papa y de ahí curiosamente la acogen los juristas holandeses Grosio Puffendorf y compañía y ese derecho moderno entender el derecho de la propiedad como un derecho de la persona es el derecho que llega con los códigos de América Latina entonces yo me atrevería a decir que no hay ni un solo país de América Latina donde exista la propiedad romana porque la propiedad romana era una cualidad de la cosa no un derecho de la persona las codificaciones de América Latina todas recogieron la idea contemporánea de la propiedad podríamos hablar de la propiedad de los antiguos versus la propiedad de los modernos que era entender la propiedad como un derecho de la persona no quiero extenderme mucho en esta argumentación pero Planiol dice que la propiedad no es un derecho real sino un derecho personal que es una obligación pasivamente universal Planiol dice que no hay ninguna potestad sobre las cosas sino que es una especie de convenio implícito que él llama obligación pasivamente universal la propiedad existe cuando las personas te la reconocen cuando tu prójimo te lo reconoce en la medida en que yo me obligo implícitamente a no hacer respecto de ti en la medida en que tú te obligas a no hacer respecto de mí ¿por qué traigo esto a colación? porque no hay nada más controversial en la historia de América Latina que la historia de la propiedad toda la historia del pueblo latinoamericano es la lucha de los pueblos indígenas por tratar de recuperar la propiedad que los españoles le quitaron entonces no me atrevería a decir por ningún lado ni que la propiedad romana existe en América Latina porque no existe en ningún solo país en América Latina nunca ha existido sería un anacronismo y en segundo lugar no me atrevería a decir que ni siquiera esa visión de la propiedad subjetiva en el sentido de derecho de la persona ha sido pacíficamente adoptada en América Latina esa es la lucha de la informalidad las invasiones de terrenos los problemas con las comunidades indígenas que ocurren en toda América Latina es la lucha por la propiedad entonces si hubiera yo tuviera que poner exactamente un ejemplo tú estuvieras acá yo estuviera allá yo te diría que ese es el ejemplo contrario de lo que tú piensas es decir la historia de la propiedad es precisamente la historia de una norma que no ha podido ser importada exitosamente en América Latina digamos usted mencionó que en América Latina no existe tal cosa como el Estado de Derecho y yo coincido totalmente pero hay un movimiento grandísimo de digamos de importación o de trasplante legislativo en términos de rule of law y eso es o sea se puede ver como todos los organismos internacionales están poniendo muchísima plata en que comparativistas trabajen en modelos que ahora se les llama modelos IKEA que son modelos que pueden que no es la mejor ley pero que teóricamente tiene que funcionar más o menos bien en todos los países digamos el modelo IKEA aparte de la idea de que hacer una ley para un país específico y tomando en consideración todos esos matices culturales para que la ley funcione es sumamente caro entonces generar estos modelos IKEA abarata el proceso de creación de ley y sirve más o menos y que después pues cada país va a tener que ir como solucionando como esos matices digamos muchos comparativistas dicen que tal cosa como la importación no existe precisamente por lo que usted decía que en el momento en que pasa de una población o de un lugar al otro ya cambió o sea no es el mismo no sé qué ideas podrá tener al respecto que todos esos son los nietos de Bentham que siguen cometiendo los mismos errores del viejo de la calavera que ya les enseñé el otro día no aprendieron nada y no entendieron nada no me extraña de los organismos internacionales el esfuerzo de hacer una legislación uniforme es muy antiguo el famoso unidroa que es un todo un proyecto que viene de la guerra mundial a mí me recuerda ¿sabes a qué? al Esperanto igualito que el Esperanto llevados no sé si ustedes han oído hablar de la historia del Esperanto el Esperanto es un lenguaje inventado por un grupo de lingüistas la razón fue muy interesante después de las guerras en el siglo XIX Europa se había cansado de la muerte claro imagínense después lo que pasó en el siglo XX que fue aún peor pero un grupo de gente entusiasta e ingenua movidas por consideraciones de tipo religioso llegó a la conclusión que la guerra era consecuencia del pecado de Babel ustedes probablemente saben el pecado de Babel ocurre en el momento en que por arrogancia los hombres quieren hacer una torre para llegar al cielo y Dios los condena a no entenderse nunca y por eso les da idiomas diferentes entonces un grupo de lingüistas internacionales como estos chicos de Ikea que tú mencionas deciden reunirse en un laboratorio para superar el pecado de Babel y diseñan un lenguaje que iba a hacer que los hombres se entendieran ya no hubiera guerras porque la guerra era consecuencia de que los hombres hablaban lenguas diferentes por el pecado de Babel bueno y se mandaron un lenguaje completo con sintaxis morfología alfabeto reglas lingüísticas poesía literatura filosofía en Esperanto nadie habló nunca Esperanto ni una sola persona habló Esperanto ahí está el Esperanto ustedes entran a internet hay páginas esperantistas congresos de esperantistas hasta hoy y ahí están los esperantistas convencidos de que esa es la paz del mundo igual hay siempre un burócrata que bueno lo que quiere es ganarse unos pesos ¿no es cierto? que va a estar convenciendo a la gente que adopten la ley que él la sabe mejor ¿cómo puede un burócrata saber cuál es el costo de algo si no tiene idea cuál es el costo de oportunidad marginal total de una propuesta legislativa? no tiene la menor idea nadie lo puede saber ninguna autoridad central por eso que la única manera de legislar es la costumbre es una paradoja pero es así la única fuente de derecho viable es la costumbre y no se equivocaba el viejo Sabigny cuando decía que lo que había que hacer la legislación lo que tenía que hacer era interpretar a la costumbre tampoco los codificadores napoleónicos porque Portalis eso fue lo que hizo pasa que el positivismo llegó después Sabigny no era positivista Portalis tampoco el viejo Bentham se le ocurrió meter el positivismo en las ciencias jurídicas después llegó Kelsen que terminó de complicar todo confundir la ley con la realidad es no solamente una falacia es convertir al derecho en parte de la literatura fantástica el derecho es una ciencia práctica no es una rama de la literatura los positivistas han convertido al derecho en una rama de la literatura es como escribir un cuento claro yo en un laboratorio escribo el cuento que me da la gana que es más barato pues que preguntarle al pueblo pero no sirve para nada como pieza literaria la puedes tener pero como política legislativa como política de un país andar imitando leyes solo te lleva a una cosa a que nadie las cumpla y este ejercicio el ejercicio de creación legislativo no es un ejercicio digamos que una persona pueda hacer en laboratorio el derecho es consecuencia de la interacción de muchas personas cada una tratando de satisfacer su propio y particular interés yo les voy a soltar una cosita no me atrevo todavía así a hacer concluyente en el tema pero conforme uno va reflexionando sobre estos temas y discutiendo sobre estos temas yo discuto tres veces por semana en los últimos 30 años estas ideas con alumnos en distintas universidades en distintos países pero tres veces por semana hace 30 años a mí me ha ido surgiendo una persuasión que lo que significa la economía informal desde el punto de vista jurídico no el punto de vista económico lo que significa la economía informal desde el punto de vista jurídico es que hay un orden jurídico alternativo que es consuetudinario ¿no? y que la economía formal lo que tiene es un orden jurídico positivo y la economía informal lo que tiene es un orden jurídico consuetudinario y que compiten entre sí los órdenes jurídicos la pregunta que yo me hago es si Guatemala en realidad no es ya un país de común law porque 7 de cada 10 guatemaltecos se rigen por las costumbres de Guatemala que es la misma pregunta que me hago en el Perú que es la misma pregunta que nos podemos hacer en Chile en Colombia en Argentina en Bolivia en Paraguay ¿por qué seguimos insistiendo en creer que somos países de derecho romano continental cuando somos países de común law si nos ponemos aviñanos dejemos que el espíritu del pueblo ¿no es cierto? se exprese a través de la legislación y sistematicemos las costumbres allá hay un sistema jurídico alternativo completo la verdad que como les digo esto es una cosa que digo así al contestar una pregunta pero cada vez va produciéndome una persuasión enorme esto miren hubo un jurista muy raro de repente acá que ha llegado el rector lo conoce porque era un español que no lo leen ya pero que en su época fue muy famoso también en América Latina un hombre izquierdo pero aquí en América Latina se hizo muy famoso por un libro llamado oligarquía y caciquismo Joaquín Costa Joaquín Costa era un tipo muy raro personaje misterioso que desarrolló una de las teorías jurídicas más originales que he leído nunca en mi vida Costa escribió muchos libros se hizo muy famoso y había un libro muy importante que se llamó la teoría del hecho social individual del hecho jurídico individual y social la teoría del hecho jurídico individual y social el libro es una obra maestra ¿qué dice Costa? lo menciono a raíz de tu pregunta y lo que me ha motivado Costa dice que la única fuente del derecho es la costumbre y que la ley no es una fuente del derecho la ley para Costa es una propuesta política que el cuerpo legislativo aprueba a referéndum de la voluntad popular si el pueblo la acepta obedeciéndola se convierte en una costumbre y el pueblo la sigue por costumbre no por ley y que la ley nunca ha sido una fuente del derecho en la historia del derecho jamás ni en el derecho romano ni en la historia del derecho nunca y pone citas muy persuasivas Costa era un erudito era un hombre izquierda un anarquista izquierda no era un tipo ni derecha ni simpatizante de los mercados un defensor de la reforma agraria oligarquía caciquismo es un clásico libro defensor de la reforma agraria en España pero su teoría jurídica es una de las teorías más fascinantes que he escuchado nunca él creó yo creo que lo mencioné el lunes la tesis de que hay costumbres individuales que no solo la costumbre colectiva debe ser reconocida como creadora de derechos jurígena sino también la costumbre individual es decir lo que tú acostumbras tú en tu casa en tu vida debe ser respetado como fuente de derecho tanto como lo que una colectividad acostumbre Costa mañana voy a hablar de él también un rato pero por otro aspecto de la teoría de Costa cuando sostiene que las leyes no son fuente de derecho porque son aprobadas a referéndum de su aceptación por el pueblo y que esa aceptación es el cumplimiento ya hay un referéndum implícito si la gente obedece la ley es porque la aceptó pero no lo obedecen porque sea ley sino porque se vuelve costumbre entonces que en realidad las leyes no son fuente del derecho si el único jurista que conozco más o menos investigado el tema puede haber otro que por lo menos en el mundo romano-germánico dice que la ley no es fuente del derecho mira ni los anglosajones dicen que la ley no es fuente del derecho dicen que si son pero hay menos leyes este dice que no es una fuente del derecho que la única fuente del derecho es el otro extremo del positivismo así como Kelsen decía que la única fuente del derecho es la ley y la costumbre solo es fuente del derecho en la medida en que la ley la admite como tal Costa dice la única fuente del derecho es la costumbre y la ley solo es fuente del derecho si el pueblo se acostumbra a obedecerla que es una pieza absolutamente fantástica entonces te dejo el tema porque yo a estos reformadores sencillamente los miro con cierta con cierta pena porque veo que hacen sus leyes claro están ganando plata en realidad es un negocio haciendo leyes para exportar al mundo nadie nadie cumple esas leyes nadie las obedece es un negocio de las ONG las ONG en el mundo andan haciendo constituciones leyes alguna vez yo mismo he sido parte del mismo complota porque con el muso nos pusimos a hacer un proyecto de constitución para el mundo el mismo Jai que en un determinado momento en el tomo 3 de derecho a legislación y libertad se puso a diseñar una constitución ideal es un vicio en el que la gente puede incurrir con mucha facilidad pero desde el punto de vista de una reflexión jurídica de fondo tenemos que ser conscientes de que la importación de legislación simplemente no funciona o tiene muy pocas posibilidades de que funcione a ver tampoco quiero que parezca parecer anarquista ustedes me pueden preguntar ¿es posible el cambio político deliberado? porque a este punto pareciera que yo estoy negando el cambio político claro que es posible pero en el margen ojo los revolucionarios por eso fracasan porque el único cambio posible el único cambio político que es posible de hacer deliberadamente es en el margen por eso es que nunca va a funcionar la importación de leyes el cambio comprensivo de todo un sistema jamás puede funcionar por imposibilidad real efectiva el único cambio posible el único cambio deliberado que puedes hacer es el marginal ningún otro dime claro sí tenía una pregunta porque a mí siempre me ha llamado la atención como que esa crítica en cuanto a la importación de leyes estoy de acuerdo con ella pero yo siempre la veía como por el hecho de que no se había adaptado tanto a la sociedad a la cultura porque se estaba intentando como implementar normas que regían que se habían creado en un país para implementarlo en otro pero de acuerdo un poco con la respuesta de mi compañero aquí una importación estaría bien solo si el costo es bajo sin importar si se adaptó o no a la sociedad lo que pasa es que el costo será siempre individual como estaba diciendo nunca podrás tú saberlo centralmente por anticipado porque nunca sabrás cuál es el costo marginal total nunca lo vas a saber por el costo de oportunidad el costo de oportunidad marginal total nunca lo sabrás entonces no tiene forma un legislador de saber ex ante si esa ley se va a cumplir o no entonces en realidad las posibilidades de que tengas éxito importando una ley son solo el azar vas a adivinar es posible que cuanto más general una ley más compatible con ciertas tradiciones sea más fácil pero en realidad no lo sabes hasta que ocurre no tienes forma de saberlo es la historia de América Latina es decir a ver Guatemala se convirtió en el Perú por adaptar el código civil peruano Justo Rufino Barrios en 1837 no Honduras se convirtió en Chile Salvador se convirtió en Chile Nicaragua se convirtió en Chile se han tenido el código medio casi 100 años probablemente ninguno obedeció el código tampoco los peruanos el caso del código chileno es mucho más complejo pero estoy seguro que tampoco triunfaron los que importaron el código chileno tratando de cambiar sus propios países como usted ya explicó que es absurdo intentar importar otras legislaciones prácticamente completas a nuestros países y por lo tanto no podemos exportar a libertad pero que realmente podemos importar en materia legislativa o solo tenemos que esperar a que nuestro derecho evolucione absolutamente nada ah bueno gracias en materia legislativa nada según su criterio que cree que sea peor digamos que ven una ley en otro país que ven que más o menos funciona la quieren traer aquí o que los legisladores se pongan creativos y y bueno redacten de la nada una nueva ley que rompa esquemas digamos y y después la quieran hacer entrar en vigor prefiero lo segundo ah bueno o sea yo sé que entre las dos cosas bueno los dos son voy a equivocar me equivoco pero no voy a venderle el cuento a la gente de que no me equivoco porque los gringos lo hicieron entonces yo lo voy a hacer igualito a los gringos digamos tú me has preguntado que es que es menos peor no es cierto y yo te digo es menos peor que se pongan creativos y que se den cuenta que me metieron la pata y que no tengan la disculpa de decir no no pero eran los gringos hermanos yo he puesto el estándar de la ley libre competencia europeo como me van a decir que no tengo un grado de inversión Guatemala es un país civilizado tenemos la legislación europea y quien diablo la cumple si digamos que no tiene la el vicio de la falacia a la autoridad digamos ambos ambos son problemas por el positivismo jurídico ahora tengo otra pregunta como salirse del positivismo más si uno se ha creado en él porque le quitan la constitución como referente y uno siente un vacío como un vacío existencial muy buena pregunta mira ese es el miedo de los abogados latinoamericanos y yo lo entiendo porque el positivismo en América Latina lleva 200 años desde Bentham todo el tiempo que las repúblicas latinoamericanas existen han sido positivistas el positivismo europeo no tiene 100 años entonces nosotros hemos sido positivistas mucho antes que Europa y que el resto del mundo porque fuimos positivistas ventamianos y como te decía a Bentham nadie le hizo caso en Europa ni en Estados Unidos hicieron caso aquí en América Latina entonces nosotros fuimos positivistas antes que todos entonces yo a mi no me extraña la tradición jurídica latinoamericana es positivista por Bentham ya Kelsen llovió sobremojado como en la canción y terminó de complicar las cosas pero somos recontra positivistas por tradición no me no me sorprende diría yo que es casi lógico que así sea es lo único que hemos aprendido pero esa no es la historia del derecho ni es la única forma jurídica que existe más bien el fracaso de América Latina debería hacernos pensar si no será que el positivismo nunca funcionó porque resulta que los abogados quieren echarle la culpa a todo el mundo y que fracasó todo fracasó la economía fracasó la política y el derecho no fracasó también fracasó hay que revisar hay que revisar los fundamentos de la ciencia jurídica latinoamericana pero mira hay una cosa que a mí me alienta yo no soy yusnaturalista pero yo soy un partidario de la competencia en todo también en el mundo de las ideas y es muy interesante cómo ha resurgido el yusnaturalismo en torno por ejemplo a una doctrina equivocada pero a una doctrina muy difundida que es la llamada doctrina de los derechos humanos después de la segunda guerra mundial el yusnaturalismo que prácticamente había sido arrasado del planeta por Kelsen además de manera desdeñosa ha tenido un resurgimiento muy importante hoy día hay filósofos yusnaturalistas muy muy persuasivos y muy influyentes Robert Alexi Robert Alexi cuya doctrina creo que está equivocada desde la primera línea hasta la última ¿no es cierto? es sin embargo probablemente el filósofo del derecho más importante de los tiempos modernos hoy día el filósofo más y más influyente todo el mundo lee y estudia a Robert Alexi Robert Alexi es un yusnaturalista racionalista es decir él es un epíono ¿no? de Leibniz de Christian Wolf ¿no? por ahí con Pugta ¿no? esta idea de que el derecho es racional y se deduce de primeros principios ¿no? finalmente es un hijo un nieto de Eros un tataranieto de Eros ¿no? eso es ¿no? todos estos son hijos del viejo jurista holandés ¿no? hijos intelectuales entonces hay un resurgimiento muy importante del yusnaturalismo estas corrientes culturalistas que hablan de la excepción cultural del multiculturalismo sin llegar a reconocer la existencia de fenómenos praxeológicos también oponen objeciones culturales que van orientadas por ese mismo camino al positivismo jurídico y son partidarias de órdenes jurídicos competitivos es fácil leer en cierta literatura contemporánea multiculturalista una defensa por ejemplo a la identidad institucional de cada pueblo de cada como dicen ahora población originaria ¿no? ya no quieren hablar de autóctonos de aborígenes hablan de pueblos originarios yo creo que ahí se está produciendo una revolución sustantiva en las ciencias jurídicas está la objeción cultural el retorno del yusnaturalismo va a terminar produciendo una crisis importante en el positivismo jurídico América Latina siempre llega tarde a esas fiestas ¿no? pero yo creo que por ejemplo el tema multicultural va a ser lo malo es que esto viene por izquierda pero va a ser el puntal que va a romper la hegemonía positivista en las escuelas de derecho y en las instituciones jurídicas América Latina porque ya se discute como una necesidad política indispensable y eso es antipositivista en el momento que tú le reconoces a los pueblos indígenas el derecho de autorregularse ya estás rompiendo con el positivismo ya estás creando órdenes jurídicos competitivos a muchos liberales le da miedo esto a mí no yo creo que la competencia es lo mejor no hay nada mejor que la competencia para mejorar a la gente y a los países pero no me atrevería a decir cómo va a acabar eso lo que hay una lucha contra la hegemonía positivista existe y luego por el lado de la teoría económica el análisis económico del derecho plantea también un desafío importante al predominio del positivismo jurídico pero quiere aparecer no lo sé los argentinos inventaron pues su teoría egológica del derecho siempre los argentinos inventan algo con lo que pretenden ser novedosos un señor Carlos Cosio inventó una cosa que se llamaba la teoría egológica del derecho he leído ese libro por lo menos dos veces nunca lo entendí pero si alguna vez alguno de ustedes logra entender en qué consiste me avisan porque supuestamente esta también es una alternativa al al positivismo según los argentinos yo tal vez solo digamos quería compartir con usted un pensamiento y ver también como que la reacción al mismo porque pareciera o en algún momento pudiera entenderse que tampoco existe la capacidad o que es imposible que en algún momento un país por ejemplo Guatemala pueda tener una dinámica en la que se genera una nueva legislación o un nuevo tipo de orden normativo que toma en cuenta ideas externas incluso de su propio país digamos y eso evidentemente no es lo que usted está intentando decir para mi persona un caso que evidencia que sí se puede es la creación de la nueva ley de telecomunicaciones de Guatemala en la que dicho sea de paso pues se pasa de un modelo en el que era las telecomunicaciones digamos eran de exclusivo aprovechamiento digamos del Estado en el sentido que él era el que la comercializaba y la pasa a un modelo en el que sin volver la propiedad privada per se pues se introduce una serie de incentivos que generan pero ojo que eso se lo inventaron los guatemaltecos yo diría que no no lo importaron yo diría que eso no existe en ninguna ley de América Latina tal vez la ley no y ahí es donde uno puede decir que hay que reflexionar nuevamente en las fuentes porque tal vez no hay una ley que sea de donde Guatemala copió pero sí existen muchos otros casos incluso ideas incluso el mismo teorema de Coase que puede servir como una reflexión que tomaron como base gente que diseñó o que pensó en que esa norma podría ser útil un poco tampoco digamos creo yo que no es posible que la gente que se sienta a hacer o que se sienta a redactar parte de lo que ya está dentro de una sociedad no pueda tomar como base otras cosas eso sin decir que se pueda importar porque evidentemente yo coincido básicamente es imposible porque no es imposible es un fracaso pero no quiere decir que no se puedan tomar como parte de las ideas para generar una normativa incluso órdenes normativos de otro país esa era una y no sé si está de acuerdo conmigo o no y la otra era pareciera ser que en países como los latinoamericanos la legislación y esos dos órdenes son posibles porque para una élite es aceptable y no es costoso vivir en la legalidad y para otro grupo de gente si lo es entonces podría verse como que es realmente incluso hasta una lucha entre una élite versus el resto de la gente los órdenes normativos que compiten en un país a ver comienzo por la segunda podría ser esa podría ser una visión muy de ciertos grupos de izquierda pero yo creo que inclusive los ricos y los privilegiados vivirían mejor si el derecho fuera más eficiente también para ellos es costoso es decir vivir bajo un sistema normativo con menos costos los beneficiaría probablemente a todos por eso cuando se habla de cuál es la política que debe utilizarse para solucionar el problema de la informalidad se plantea equivocadamente la dicotomía no se dice hay que formalizar a los informales en realidad lo que hay que hacer es informalizar a los formales porque así todos van a estar reunidos bajo la vigencia de un solo derecho mucho más eficiente menos costoso tu primera pregunta yo creo que tu reflexión es compatible con todo lo que hemos dicho de manera que estoy de acuerdo en parte me explico en primer lugar vamos a diferenciar derecho de legislación recorriendo de nuevo a Hayek ¿no? una cosa es el derecho otra cosa es la legislación el ejemplo que tú has puesto es un típico ejemplo de legislación es una política pública respecto de un determinado tema específico eso no excluye a ninguno de los dos de las limitaciones que tiene la ley como fuente del derecho cuando yo decía que el cambio político deliberado es posible en el margen ese es el ejemplo típico ejemplo tú en un determinado terreno puedes introducir un cambio deliberado siempre con ensayo y error porque puede ser que no te salga y puedes hacer un cambio político deliberado como en el caso de Guatemala claro el derecho siempre tiene algún tipo de inspiración de alguien pero Guatemala no copió a Nedi esa ley es un ejemplo para América Latina y yo creo que para el mundo América Latina ha tenido pocas contribuciones en cuanto a políticas públicas en el mundo la principal contribución de América Latina en el diseño original de una política pública ha sido en Chile cuando José Piñera inventó las AFPs eso es una creación genial y es una gran contribución de América Latina a una política pública la otra es la ley de telecomunicación el sistema de comunicación celular de Guatemala yo recuerdo haber venido acá me invitó Giancarlo hace no sé 7 u 8 años a discutir hubo un congreso aquí en la Marroquín una conferencia en la Marroquín precisamente porque el proyecto de ley se acababa de aprobar o se iba a aprobar de manera que se discutió el tema y la ley era absolutamente original me acuerdo que hay unos brindos acá que decían que ojalá fuera a ser así la ley en los Estados Unidos que ellos se la querían copiar y era hora de que Estados Unidos se comience a copiar la ley de otros y esa fue una obra muy original y yo creo que los legisladores guatemaltecos que hubo mano evidentemente de algunos liberales allá adentro porque si no no hubieran ido por ahí lo hicieron además con gran prudencia que es finalmente si quieres aprobar hacer una ley deliberadamente con todas las prevenciones que hemos indicado por eso es que te decía yo prefiero hacer una ley ¿te das cuenta? como esa ahí está esa salió bien pero pues cientos que salen mal ¿no? porque en realidad hacer una norma jurídica es algo sumamente complejo ¿no? las posibilidades que tienes de que salgan mejor es cuanto más se acerquen a la costumbre acuérdense de una cosa Hayek diferenciaba la evolución natural de la evolución institucional en la evolución natural lo que se seleccionan son especies en la evolución institucional lo que se seleccionan son normas la ventaja de la selección de las normas es que las puedes transmitir en cambio la selección de las especies no las puedes transmitir por eso les decía antes y ayer que el derecho es un mecanismo de transmisión de conocimiento mientras el sistema de precios transmite información el derecho transmite conocimiento porque a través de los procesos de evolución institucional tú seleccionas reglas que puedes transmitir ¿cómo las transmites? a través del derecho el derecho transmite conocimiento otra cosa es que la gente lo quiera entender y lo quiera aceptar si tienes legisladores hábiles ciertamente eso es posible pero es muy difícil poderlo hacer si eres consciente de todas las limitaciones ciertamente lo puedes aceptar ¿no? a ver sí creo en la justicia sin Estado ¿no? y ahí lo tienes es el arbitraje ¿no? hay distintas formas de solución de controversias que no necesariamente son estatales ¿no? tu mamá administra justicia en tu casa te lo garantizo ¿no? los líderes religiosos administran justicia ¿no? los líderes en las comunidades administran justicia el pueblo reunido administra justicia las asambleas populares se convirtieron en jurados el Estado llegó después ¿no? entonces yo sí creo que hay formas de administración de justicia y muy modernas y competitivas el arbitraje es creo yo la gran forma de transformar al poder judicial es con leyes arbitrales muy eficientes muy dinámicas porque vas a introducir un nivel de competencia efectiva en la resolución de los conflictos imagínense por un minuto que en cada comisaría de Guatemala hubiera un árbitro no tendrías que ir al poder judicial es un convenio que la cámara de comercio podría hacer con la policía de Guatemala ¿y quiénes serían los árbitros? bueno ustedes los estudiantes de derecho los estudiantes de derecho podrían ser árbitros como parte de su programa de entrenamiento ir a las comisarías de Guatemala a solucionar conflictos y podrías tener un árbitro 24 horas al día en todas las comisarías de Guatemala ¿te garantizo que eso funcionaría mejor que el poder judicial de Guatemala? ¿por qué no? ahí no tengo ningún problema además eso existe es dinámico en el mundo jurídico el arbitraje es una realidad efectiva junto con los demás mecanismos la mediación la conciliación hay muchos otros mecanismos que no son necesariamente arbitrales pero que giran en torno a la misma idea segundo lugar tu pregunta ¿existe el Estado? bueno ahí regresamos a Porfirio y a la querella por los universales ¿no? yo creo que no ¿no? el Estado no camina por la calle no, no es como el pueblo ¿existe el pueblo? ¿podríamos hacer la pregunta? no, nunca lo he visto lo que hay son individuos todos y cada uno de nosotros lo que pasa con el Estado es que Hobbes convenció al mundo de que la mejor manera de convivir era monopolizar la fuerza entonces se ha creado un sistema institucional que administra el monopolio de la fuerza al que hemos llamado convencionalmente Estado pero Estados son individuos que lo componen son políticos reyes presidentes ministros partidos individuos específicos que en un mercado político se disputan el control del monopolio del poder ¿no? el único que puede legítimamente obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad es esa institución que hemos llamado Estado la existencia del Estado a ver no nos vayamos muy lejos filosóficamente es fenomenológica no es real ¿no es cierto? está ahí pero es un conjunto de individuos como el pueblo es un conjunto de individuos la realidad es individual por eso es que uno se equivoca cuando piensa que el Estado actúa altruistamente el Estado no existe más allá de los intereses de las personas que lo controla y esas son personas muy humanas que cada uno tiene su interés pues que ganar dinero conservar el poder tener prestigio social difundir una idea hay políticos y biólogos que en realidad quieren difundir ideas bueno son distintas razones pero son intereses individuales no son intereses que reflejen un interés común ¿no? entonces yo diría pues que la existencia del Estado es este en esos términos es posible de ser analizada ¿no? ¿qué pasaría en el caso de justicias en Estado? entiéndolo a los árbitros pero eso se va a hacer en pactos ¿qué pasaría en una responsabilidad extra contractual? bueno a ver todo que yo recuerdo no sé si es en Guatemala sí pero por ejemplo en el Perú todas las compañías de seguros someten sus disputas a arbitraje no al Poder Judicial en las pólizas no sé cómo es en Guatemala pero en las pólizas de seguros en el Perú todas tienen compromiso arbitral entonces para empezar toda persona que esté asegurada no soy un partidario del seguro obligatorio pero toda persona que esté asegurada automáticamente está fuera de la autoridad estatal ¿no? tú podrías crear fórmulas así como hay las AFPs en las cuales una persona se afilia a una entidad para hacer tu ahorro jubilatorio tú podrías idealmente crear centros arbitrales a los cuales las personas se afilian con su tarjeta de crédito de tal manera que si se produce una disputa el centro arbitral inmediatamente se encarga de solucionarla desde el punto de vista creativo tú podrías encontrar fórmulas inclusive para cubrir arbitralmente hasta el pago de la reparación civil proveniente del delito ¿pero qué pasa en el salamiento penal? no habría ningún problema creo yo si las partes se ponen de acuerdo en someter a un árbitro la determinación de qué cuánto tiene que pagar el delincuente ¿por qué no hacerlo? mira yo estoy seguro que un delincuente a cambio de no ir a la cárcel estaría de acuerdo en someterse a la justicia arbitral bueno pero podrías tener eso en tu ley ¿no? digamos a ver lo que pasa es que todos los sistemas normativos no son iguales en Perú hay una norma constitucional que dice que en el Perú hay tres fueros el ordinario el militar y el arbitral no sé quién fue el género que se le ocurrió esto pero fue el año 79 y no fue por ninguna buena razón alguien coló esta norma en la constitución peruana y ahí está hasta hoy esta es una norma muy discutida los procesalistas dicen que es una aberración como el arbitraje tiene en el Perú rango constitucional creo que es el único país del mundo donde el arbitraje tiene rango constitucional entonces al tener rango constitucional la justicia arbitral tú puedes o legislativamente o privadamente remitirte al arbitraje sin ningún problema ¿cómo funcionaría la justicia arbitral que yo sugiero por ejemplo en las comisarías? claro es justicia voluntaria si no quieres no vas pero si tienes un conflicto y vas a la comisaría se me está ocurriendo en este momento el comisario te hace pasar a una oficina donde estás tú con una sillita con un formulario de compromiso arbitral y dice ¿quiere usted solucionar su conflicto? lo solucionamos ahorita y es gratis te garantizo que la gente te firma el compromiso arbitral ¿de qué se trata? que yo soy el arbitraje yo decido a ver ¿de qué se trata? y resuelves ¿cuál es el problema? te pones de acuerdo exposto después del accidente si ha habido un accidente de tránsito en que te destrozaron el vehículo en la comisaría te pones de acuerdo y firmas el compromiso arbitral no hay absolutamente ninguna dificultad el problema es posterior ¿sabes? ¿dónde está el problema? en la ejecución del laudo arbitral porque si el árbitro tiene que recurrir al poder judicial para ejecutar su laudo ahí tienes problemas y en segundo lugar si vas a controlar la decisión del árbitro en el poder judicial entiendo me explicaron que en Guatemala tú puedes apelar un laudo al poder judicial ese es un problema gravísimo de diseño legislativo eso hay que eliminarlo en el Perú tú no puedes apelar de un laudo el laudo es inapelable hay un control de legalidad pero solamente del debido proceso y de la debida motivación del laudo arbitral pero el poder judicial no puede fallar sobre el fondo solo controla forma que es el recurso de anulación pero un recurso de apelación salvo que sea en sede arbitral en la misma sede arbitral hacer una segunda instancia arbitral el primer arbitraje de uno y el segundo de tres yo no aconsejaría nunca que una ley de arbitraje permitiera que un juez revise un lado arbitral porque el antagonismo es absoluto los jueces detestan a los árbitros son una competencia los detestan más que los árbitros ganan mucho más que los jueces natural rivalidad les agradezco enormemente su participación y hasta mañana aplausos